Gracias por ver el video 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 ¿Cómo se hace pues entonces una red de información que cubra todos aquellos atractivos que tiene el Perú sobre todo para el exterior? Es decir que la gente sepa que estamos ante un país que no solamente es Machu Picchu de hecho Bueno justamente foros en una primera forma es foros como este es dar a conocer de primera fuente, de primera mano las riquezas y la variación, la oferta tan variada que tiene nuestro país Otra forma es a través de nuestro portal web Nuestro portal web de Travel.net ha ganado ya varios concursos a nivel mundial porque ofrece justamente la variedad que tenemos de oferta turística en distintos idiomas Tenemos, hemos hecho también alianzas estratégicos con el gobierno, por ejemplo acabamos de hacer una con el gobierno chino A través del portal chino del Ministerio de Turismo se está promoviendo toda la riqueza cultural y los distintos puntos a los que pueden ir los visitantes También hacemos distintos foros y en la pregunta sobre las regiones efectivamente nuestro trabajo es principalmente con regiones Nuestro trabajo es mejorar la calidad del servicio turístico y capacitar a los operadores a nivel nacional Porque poco podemos hacer promocionando, construyendo infraestructura, mejorando la conectividad a la que hizo referencia Ricardo Que si la estamos haciendo y la expansión del Jorge Chávez, la concesión de Chincheros son dos importantes ejes que nos van a poner a nivel mundial en los próximos 4 o 5 años Y en el trabajo con las regiones es muy importante comentarles que desde el año pasado iniciamos una mesa de trabajo con todas las regiones A las cuales les dijimos vamos a hacer algo innovador Ya no es Lima el que va a decir que nuevo producto turístico vas a desarrollar tú Son ellos los que nos tienen que decir, pero ellos justamente y buscamos a la academia Nos hemos hecho una alianza estratégica con la academia, con las universidades y las regiones para que pongan en la mesa estos productos Pero no se trata de señalarlos sino de tener metas concretas en un año Y hoy en la antesala de la COP vamos a presentar esos 25 productos turísticos nuevos, regionales Que puedan haber sido con ayuda de nosotros pero también con financiamiento de las propias regiones Muy bien, bueno muy bien ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros y estaremos muy atentos al desarrollo de la cumbre regional Tenemos más de 30 representantes de prensa extranjera además de la prensa nacional Es un evento que va a estar siendo transmitido por las redes sociales Y entonces yo creo que va a ser de todo el éxito que el Perú merece Porque tenemos un país maravilloso que todavía está por conocer Es un evento muy propiciador, señor presidente, gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!